A mí me parece un libro más que recomendable, a mí me ha encantado, he visto que lo tienen como esas obras que no consiguieron, a mí me parece buenísima. Buenas a todos, hoy tengo el placer de reseñar este maravilloso libro, La Bestia Estelar, del maestro, del gran maestro, Robert, mi tocayo, Anson Heinlein. El que es sin duda uno de mis escritores de ciencia ficción preferidos y cualquier persona que tenga un mínimo de criterio que te dirá que está en el top de la historia. No sé yo si decir que el mejor, pero ahí está, ahí está rondando, ¿no? Y podemos ver los premios que tuvo y la aceptación que tuvo de la audiencia, de los lectores, en su época, ¿no? Y como también cosas que él ha desarrollado han marcado el desarrollo de la ciencia ficción. Desgraciadamente, sus libros pues ya no se sacan en ningún sitio, son difíciles de conseguir, siempre que digo esto la gente me dice ¡Es mentira, yo lo he comprado! Bueno, pues yo el que me va a llegar la semana que viene, lo habré intentado comprar como 30 veces. Y siempre al final me lo deniegan, no está, me pasan cosas. O sea que eso de comprarlo de segunda mano no es verdad. Y luego son carísimos, la gente que dice, no, los venden por 15 euros, pincha y escribe para que te lo manden, vas a ver como es mentira. Valen una pasta. Son muy difíciles de conseguir. Y la gente que diga, no, pues yo, estáis mintiendo, así que ahorraros el comentario basura o decidnos dónde, porque me los voy a comprar todos. Este le compré de segunda mano en una feria del libro de Salamanca y me intentaron sajar por otro que quería 60 euros. Por un libro que estaba roto. O sea, no sabéis la rabia que me pudo dar. Este libro pues está también bastante infravalorado. Tú cuando ves las críticas pues dicen que es como una novela menor. Bueno, yo cuando lo leí dije, bueno, a lo mejor lo leo y me parece un mal libro. No. A mí me ha encantado. Me ha tenido enganchado y me lo he leído en dos días. Dos días teniendo en cuenta que no tengo mucho tiempo ahora. Y aún así, es que es ponerte a leer y no paras. Cuenta la historia de, bueno, una supuesta bestia estelar, ¿no? Que en uno de los viajes que los humanos hacen, bueno, descubriendo el espacio, ¿no? De hecho hace comparaciones con cuando, bueno, los españoles, ¿no? Van a América. En plan de que se subían a un barco y no sabían ni si iban a llegar. Y eran unas situaciones muy precarias, ¿no? Pues igual en el espacio. Y, bueno, pues uno de los, de los, de estos aventureros, cuando va a un sitio muy lejano, coge a un, bueno, a un alienígena, a una de estas bestias espaciales, que es un bebé, y se la lleva a la Tierra. Y lo esconde y lo tiene su familia, ¿no? El nombre, bueno, el de, el del extraterrestre es Lumox, que ahora hablaré de él. Bueno, el que lo descubre es John Thomas Stuart. Y hay diez, ¿no? Están todos, bueno, el sexto es el que era el más famoso, que hizo una revolución. Pero el resto de, bueno, pues, algunos son viajeros. En la Primera Guerra Mundial, antes uno muere haciendo cosas con un avión. En plan, son todos como muy aventureros, ¿no? Bueno, casi todos, no todos, porque hay uno que acaba en la cárcel. Y el actual, bueno, al final sí, bueno, sí, 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 es aventurero también. Pero en un principio es un chaval, ¿no? Que encima es menor de edad. Entonces, imagínate, cuidan a este, a esta bestia estelar que come mucho y va creciendo, 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 creciendo. Y además no envejece, o parece que no envejece. Tiene como más de cien años, ¿no? Cuando se narra la historia. Y, pues, es un ser muy poderoso, con ocho patas. Y, y, bueno, gigantesco. Entonces, bueno, pues, crea problemas. Tiene como una voz como de niño de cuatro años, que luego se verá en el libro por qué y demás, aunque sí que es una criatura tremendamente inteligente. Y, bueno, está aquí en la Tierra y tiene como una, como una, no dependencia, pero sí una interrelación, ¿no? Muy importante con el John, iba a decir John Stewart, no, y es John Thomas Stewart. Con el John Thomas de turno, ¿no? O sea, el número que sea. Bueno, pues John es un chaval joven que va a ir a la universidad. Es un mundo futurista, en el cual, pues, él tiene un helicóptero personal para moverse, por ejemplo, que eso me llamó bastante la atención, ¿no? De este mundo futurista. Y, y, bueno, pues, el animal, bueno, el animal, el alienígena se escapa, esta bestia estelar se escapa, la lía, y según se va liando, va habiendo más complicaciones y más complicaciones. No voy a meterme a, a desarrollar para no hacer spoilers, pero, bueno, es un libro que tiene, este libro es de 1954, o sea, podría decir lo que quisiera, que no estoy haciendo un spoiler, habéis tenido. Muchos años para leerlo. Pero, bueno, la cosa que voy a intentar, no contar nada que, que no deba para quitarle nada de interés al libro, porque la idea es reivindicar a Heinlein, reivindicar su obra, y, bueno, si podéis leer el libro, llegar a él, pues, que lo leáis. Ese es un poco el objetivo. Y, bueno, puede parecer un argumento un poco infantil, pero luego todo se complica. Se complica por razas extraterrestres, se complica por la propia naturaleza humana, ante lo diferente, ante lo que se sale de lo establecido, porque, claro, todo esto parece muy infantil, pero, claro, es Heinlein. Entonces, ¿qué hace? Una crítica brutal a la sociedad. Entonces, pues, ahí coge mucho interés. El tema de la corruptela, la burocracia, los ineptos que están arriba, porque son unos enchufados, mientras que hay otros que les sacan el trabajo, que son los que realmente tienen valía, él apuesta mucho, ¿no?, por el tema de los méritos, y en contra de esa burocracia, de esa gente débil que gobierna, a gente que son los que realmente sacan las cosas adelante, sobre todo cuando hay problemas. Entonces, bueno, todo lo que está en torno de Lumox, que es la bestia espacial, pues es muy interesante, y con el tiempo se va complicando, ¿no?, sobre todo con esa interrelación con algunas razas, que no salen demasiadas, pero las que salen, bueno, yo creo que están bien hiladas, y lo que me gusta mucho de Heinlein es que los personajes, por lo menos los principales, tienen profundidad. Hoy en día vemos novelas que, o incluso historias de, escritas por guionistas, de películas, etc., que la profundidad de los personajes es nada. O sea, prácticamente, acabas el libro y dices, ¿y estos personajes para qué salen? Si es que no tiene profundidad ninguna, no tiene esencia. Entonces, va con Heinlein si pasa. Con Heinlein si pasa, y además con prácticamente todos los personajes que tienen un papel medianamente relevante, pues tienen un desarrollo propio, pues bastante destacado. Quiero leer porque, bueno, hay valores como la amistad, la lealtad, el legado familiar, esas cosas que son, Heinlein es una persona conservadora, y por ejemplo, en este sentido, toda la cuestión de el legado, la herencia, pero la herencia en el sentido de padres a hijos, pues eso tiene también un aspecto importante en el libro, en el desarrollo. Y creo que es importante, el tema de la palabra, el tema de si tú te has comprometido a algo, pues tienes que ir a muerte con eso, cuando tienes una dificultad, haces lo que sea, ¿no?, por defender lo que tienes que hacer, el sentido del deber. Este es el segundo libro que me leo de Heinlein, me llega el tercero en nada, pero ese sentido del deber lo he visto muy claro en los dos. y el deber con algo más allá que tú mismo también. Y eso pues también es algo que he podido ver que es bastante recurrente en él. Heinlein a mí me hace mucha gracia porque odia la democracia, por encima de todo, y es que aprovecha hasta historias como esta para meter ahí a muerte, que es lo que me gusta de él también. Yo en mis libros, ya veréis mi novela, yo meto mucha política, hay mucha crítica, sobre todo en las novelas. Tengo dos escritas, una salara en febrero, y la otra espero sacarla a finales de este mismo año. Pero es que a mí es lo que me gusta, y Heinlein creo que es un referente en ese sentido, y quiero leer un párrafo, no va a ser muy largo, pero para que veáis cómo va a muerte ahí contra la democracia. Lo leo. Pero hemos conseguido conservar una forma republicana de gobierno y mantener unas instituciones democráticas. Podemos enorgullecernos de ello. Aquí está hablando, hay como un ministerio que se dedica para las cosas externas, que le da bastante vida al libro y bastante dinamismo, porque eso no es nada infantil, pero para nada. Y es donde se critica la burocracia y todo eso. Y claro, está diciendo como esto de... Y ahora, fijaros, ¿eh? Cómo continúa, ¿eh? Que es, vamos. Sin embargo, nuestra forma de vida actual no es la de una verdadera democracia, y no puede serlo. Pienso que es nuestro deber mantener unida esta sociedad, mientras ajusta un mundo extraño y amedrentador. Sería muy agradable poder discutir todos y cada uno de los problemas que se presentasen, someterlos a votación y retirarla más tarde si la decisión colectiva resultara errónea. Pero raramente las cosas se presentan tan fáciles. Con más frecuencia nos encontramos como pilotos de una nave en un trance de vida o muerte. ¿Es acaso el deber del piloto sostener charlas con los pasajeros en tales circunstancias? ¿O más bien su obligación consiste en utilizar su habilidad y experiencia para devolverlos sanos y salvos a sus casas? Y bueno, diréis, no, solo eso... Es que sigue. No quiero seguirme leyendo, pero sigue, ¿no? Y sigue con esa idea. Esa, por ejemplo, en Starship Toppers gira un poco, ¿no? También un poco la crítica en torno a eso. Entonces, a mí, bueno, yo cuando llegué aquí, porque sí que la crítica es continua, pero cuando llegué aquí la verdad es que no pude evitar sonreír y decir, qué tío, ¿eh? Qué tío. No se la puede guardar, estaba ahí preparado. Entonces, bueno, a mí me parece un libro más que recomendable, a mí me ha encantado. He visto que lo tienen como esas obras que no consiguieron. A mí me parece buenísima. Yo... Es cortita. Bueno, en la edición que tengo yo son 186 hojas, si no me equivoco. Y he tenido suerte de conseguir un libro que está bastante bien, la verdad. Me lo compré de segunda mano. Editorial Martínez Roca, que ni la conocía. Yo voy mucho a librerías de segunda mano a por libros de ciencia ficción porque ya no los sacan y consigo bastantes joyas. Así que, bueno, yo os recomendaría que fuerais. Y, bueno, espero que os haya gustado la reseña y espero que os pique la curiosidad y que la gente vea el vídeo y, sobre todo, que la gente intente buscar el libro porque merece la pena, sin ningún lugar a dudas. Y, bueno, también quería pedir que estamos creciendo en el canal y hay mucha gente que nos ve que no se suscribe que si lo podéis hacer nos hacéis un favorazo. Así que muchas gracias y, bueno, menos de una semana seguramente. Bueno, seguro tendréis más vídeos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!